Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar a ustedes el FC600, un implemento para la aplicación localizada de herbicida en cañaverales con áreas de maleza de difícil control. Entre ellas está la hierba seda, una planta bastante agresiva y bien distribuida regionalmente en Brasil y que si no es controlada, provoca grandes pérdidas de productividad. El FC600 permite un alto rendimiento diario y un excelente control sobre la aplicación y cumple con las normas de seguridad que requiere la operación. El FC600 viene en dos modelos. Ahora voy a enumerar aquí sus principales componentes. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Armación Armación Chasis Construido en vigas, recibe todos los componentes del equipo. Pasador de enganche categoría 2, indicado para tractores de esa categoría. Manguera del sistema de abastecimiento. Realiza el abastecimiento del equipo. Contenedor de manual. Lugar de almacenamiento del manual de instrucciones. Escalera. Escalera. Permite el acceso al equipo. Plataforma. Lugar de acceso para verificaciones y ajustes. Pasamanos de la plataforma. Dispositivos de seguridad de la plataforma. Soporte de elevación. Utilizado para cargar y descargar el equipo. Tanque principal. 600 litros para el almacenamiento de líquido de aplicación. Tanque de agua limpia. 30 litros. Almacena el agua utilizada en el lavado del sistema. Manguera de presión. Responsable por la presión del sistema. Monitor de flujo. Controla la aplicación de las boquillas. Caja de paso. Responsable de hacer la conexión entre el sensor de las boquillas y el monitor. Panel de control. Acciona el agitador de líquido y la bomba eléctrica para la aplicación. Soporte de apoyo delantero y trasero. Hace que el implemento se apoye cuando esté desenganchado del tractor. Válvula del agitador. Hace que el agitador se active. Tapón. Sistema de seguridad del orificio de abastecimiento. Orificio de abastecimiento. Es el conector para la manguera en el abastecimiento. Manguera de retorno de presión. Soporte del tanque. Sirve de apoyo al tanque. Panel de comando. Controla todos los ajustes del implemento. Tabla de ajustes. Referencia de datos para realizar la calibración de la aplicación. Reloj de presión. Pantalla para controlar la presión de trabajo. Válvula reguladora de presión. Para ajustar la presión. Filtros. Para eliminar impurezas de líquido. Medidor de nivel de líquido. Para orientar al operador cuando vaya a rebastecer. Registro de la línea central. Para abrir o cerrar la línea central. Carro pantográfico. Monitoriza el terreno durante la aplicación. Posee varios componentes con funciones específicas. Vamos a ver. Línea pantográfica. Que sigue las oscilaciones del terreno. Ruedas de control de altura. Para ajustar la altura de trabajo. Bujes sinterizados. Que dispensan mantenimiento y lubricación diaria. Soporte frontal del carro. Realiza la abertura de la línea de caña. Soporte deflector lateral del carro. Protege las hojas de la caña durante la aplicación. Lonas de protección. Que evitan la deriva y el contacto directo del producto con la caña. Correas que controla la abertura y el cierre de las líneas. Protección del sensor de la boquilla. Protege los sensores de la boquilla. Sensor de la boquilla. Supervisa la aplicación. Boquillas, hecho en cerámico, sirve para la aplicación de líquido. El FC-600 sale de fábrica montado. Sin embargo, al recibirlo usted, necesita seguir algunos pasos importantes para dejarlo listo para el primer uso. Primero, elija un lugar adecuado y plano, donde será hecho el acoplamiento. Retire el resorte de elevación. Enganche el FC-600 al tractor, siempre prestando atención a la centralización y nivelación. Instale el monitor de flujo, conectando los cables en la batería del tractor. Y después, el arnés eléctrico en la caja de paso. Después, repita la operación para el panel de control y conéctelo al motor de agitador de líquido y a la bomba eléctrica. El monitor de flujo y el panel de control deben instalarse en la cabina del tractor, en un lugar protegido de la lluvia, la humedad y el polvo. Todo listo. Vea cómo el implemento queda sin el soporte de elevación y enganchado al tractor. Ahora, vamos a aprender algunas posibilidades de ajustes que posee el aplicador. El abastecimiento del tanque de 600 litros con líquido se hace a través del orificio de abastecimiento, utilizado en el registro de abertura y cierre y el tapón de seguridad. El abastecimiento también puede ser hecho a través de la tapa localizada en la parte superior del tanque. También abastezca el tanque de 30 litros con agua limpia para el lavado del sistema. El sistema de agitación de líquido se activa cuando el producto a aplicar es denso, a través de la válvula agitadora. Esto hará que el producto sea más homogéneo para la aplicación. A través del panel de comando se realizan diversos ajustes, tales como aplicación, lavado del sistema, agitación y limpieza del filtro de succión. El panel de control enciende y apaga el agitador del líquido y la bomba eléctrica. El monitor de flujo, dispositivo eléctrico de seguridad, sonoro y luminoso que alerta al operador de cualquier irregularidad en tiempo real. La presión se regula de la siguiente manera. Con el panel de comando en modo aplicación, deje el registro abierto, la manivela de succión en la posición líquido y la manivela de retorno en la posición tanque. Enseguida, mirando el manómetro, gire el regulador de la presión para aumentar o disminuir la presión. Para ajustar la cantidad de líquido a aplicar, utilice las siguientes tablas de acuerdo a su necesidad, donde la primera columna determina el tipo de boquilla separado por color. La segunda y tercera columna son los valores en VAR y PSI respectivamente. Utilice las columnas de la sección, tasa de aplicación, litro por hectárea y kilómetro por hora para determinar la cantidad de litros por hectárea y la velocidad de trabajo. Para comprobar si el ajuste está correcto, utilice la quinta columna, recogiendo el flujo en litros por minuto. La cuarta columna se refiere al tamaño medio de las gotas. El FC-600 posee dos tipos de boquillas, XP y XP-R, en los colores verde, amarillo y azul. Las boquillas XP-R salen montadas de fábrica en color verde y los colores amarillo y azul van junto al embalaje. Poseen las siguientes características. Boquilla tipo ventilador simple, abertura de 110 grados, opcional 80 grados. Sistema de inducción de aire, permite trabajar con vientos de hasta 20 kilómetros por hora. Presión de trabajo recomendada, 2,1 a 6,9 bar, 30 a 100 PSI. Material cerámico. Estándar de color ISO, encaje capa de 10 milímetros. Ya las boquillas XP, en los colores verde, amarillo y azul, están en la caja de embalaje junto con sus respectivas tablas. Poseen las siguientes características. Boquilla tipo ventilador simple, abertura de 110 grados, opcional 80 grados. Presión de trabajo recomendada, 1 a 2,1 bar, 15 a 30 PSI. Material cerámico. Estándar de color ISO, encaje capa de 8 milímetros. El espasamiento entre las líneas se puede ajustar para 80 y 90 centímetros. La línea central puede cerrarse en situaciones en que la línea comienza a estrecharse, impidiendo la aplicación del producto. Para ello, utilice el registro. En este caso, las opciones de espasamiento son de 160 o 180 centímetros, reguladas a través de los puntos de indicación en el chasis. El control de accionamiento de las chapas laterales se hace a través de un resorte helicoidal que se acciona cada vez que la caña de azúcar toca las chapas. La rueda de control de altura hace que el conjunto aplicador pase lo más cerca posible del suelo, evitando que el producto aplicado toque las hojas de la caña, además de evitar la obstrucción en terrenos con paja densa. Ajuste las chapas deflectoras delanteras de acuerdo con el área, tamaño o variedad de la caña. Para ello, afloje los tornillos y proceda al ajuste de acuerdo a la necesidad del trabajo. La abertura y el cierre del conjunto aplicador se controlan por medio de correas, que son accionados por un resorte helicoidal en la parte delantera de la línea. Ve ahora algunos consejos importantes para prolongar la vida útil del FC-600. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabía usted que puede actualizar su FC-600? Así es. El personal de Valdán ofrece un kit para aplicación mixta en plantillo doble alternado, utilizado para cañaverales donde la línea central con menor espaciamiento ya está cerrada impidiendo la aplicación. Este kit permite la aplicación en espaciamiento de 140 centímetros y 150 centímetros, aumentando el rendimiento diario de la aplicación. Consulte un distribuidor Valdán para averiguar si el kit se aplica a su condición de trabajo. Su aplicador es único, así que es importante mantener su identificación visible para cualquier consulta. La placa de identificación posee modelo, número de serie, fecha de fabricación, tipo. Además de un código QR, si es escaneado con su celular, conduce directamente al manual de instrucciones, al catálogo de piezas y también a este video. Ah, y para que nadie se quede sin información, el FC-600 también viene con una versión impresa del manual, que está protegido en un contenedor en la parte frontal. ¡Hasta la próxima amigos!